Hola, soy Olga Párez Gutiérrez. Tengo siete años y vivo en Granada. Tengo aniridia y debido a ello tengo que escribir y leer en Braille. Nací con una enfermedad rara, que es la aniridia. En ese momento no te quedas tanto con la enfermedad, sino más que nada con la consecuencia de esa enfermedad, cualquiera, esa fiega bilateral en ambos. Es lo que más te choca o te impacta. El carácter que ella tiene lo ayuda mucho. Porque es verdad que hay niños así, que son más retraídos, más introvertidos. Es una niña muy alegre, muy optimista. Sí. Lo valora mucho todo, muy trabajadora. Muy luchadora, muy consciente, tan pequeña de lo que tiene, de sus capacidades distintas. Voy con la bici, voy a andar, voy a atracción, hago deberes, estudio. Preparada, ¡va! Es cierto que a veces viene diciendo, pues me dicen que soy ciega, me dicen que soy tal. Nosotros siempre el mensaje que le hemos dado es que todos somos diferentes. Todos tenemos nuestras diferencias y que tenemos unas capacidades distintas. A veces es cabezoncilla, pero todo le sirve también un poco para ser luchadora y cada día ir afrontando nuevos retos y consiguiéndolos. Así que no, no. Gracias. Gracias por ver el video